Nos ama demasiado mi hermano que está usted y yo aquí en esta casa del Señor, nos ama tanto que nos ha librado de muchas cosas, si pudieran ver nuestros ojos fisicales de verdad, todo lo que Dios hace por nosotros nos quedaríamos más que asombrados, espantaríamos mis hermanos de tantas cosas que están en el mundo y también glorificaríamos aún más en nombre de nuestro Padre porque verdaderamente nos ha librado de tantas cosas, de tantos peligros, de la mano del enemigo que nos quieren todo el tiempo ver derrotados, pero gloria a Dios porque servimos a un Dios de poder, a un Dios de poder y nos ha dado, lo voy a volver a repetir para que se nos quede y se nos quede no más en nuestra mente, en nuestro corazón, Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio y gloria a Dios por eso porque aún sin merecerlo nada, el Señor nos ha entregado todo y por eso estamos aquí en agradecimiento por lo que Él ha hecho, póngase de pie mi hermano y vamos a leer el Salmo 121, gracias Dios Padre por tus bondades, por tus misericordias y por tu fidelidad Padre, sobre todo por eso, porque te has mantenido fieles en la vida de cada uno de nosotros y no solamente de nuestras vidas sino también de nuestras familias, Él ha guardado nuestra salida, nuestra entrada y a Dios siempre sea todo el honor, toda la gloria por los siglos de los siglos amén, en el nombre de Cristo Jesús dice el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda, Él aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel, Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha, el sol no te fatigará de día ni la luna de noche, Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre, que nos está mostrando el Señor mi hermano, que Él es Dios, Él es el Señor, Él es el Rey de Reyes, Señor de señores mis hermanos, Él es todo, Él es plenitud, Él es quien es, dice el Señor, yo soy quien soy, dice nuestro Padre, Él tiene todo el poder y la autoridad mis hermanos, que no se nos olvide, Él es autoridad suprema, Él es quien te guarda, Él siempre está poniendo sus ojos en nosotros y nos da una promesa maravillosa que nos dice que aparte, que nos va a guardar de todo mal, cada vez que salgamos de nuestros hogares, cada vez que salgamos a nuestros asuntos personales, la mano de Dios siempre estará con nosotros y con nuestras familias, bendito Padre Celestial en esta hora, venimos agradecidos Dios Padre, porque usted nos ha guardado de todo mal, porque usted Señor es el que nos protege, el que vela nuestros sueños, aun cuando nosotros estamos dormidos Padre, usted está ahí, cuidando Padre Santo, que el enemigo no quiera dañarnos mi Señor, gracias por tu promesa y gracias aún más por tu fidelidad, gracias porque eres tu mi Señor, mi Dios, mi Señor, mi libertador Padre, gracias mi Señor porque tu eres mi todo Padre, y con esa gratitud mi Señor entramos por las puertas de este lugar Señor, con un corazón humilde Padre Santo, un corazón humillado, reconociendo quien es usted, tu eres Dios Señor, no hay otro Dios como tu Padre, no hay otro Dios que pueda hacer las maravillas que se han mostrado en nuestras vidas y en la vida de nuestros hermanos, tu eres Padre Santo el que hace el día y que hace la noche, tu eres el que da nuestro descanso, tu eres el que da nuestra paz Señor, la paz que el mundo nunca pudo darnos Señor, tu has venido a nuestras vidas, tu Santo Espíritu lo llena todo en nosotros Padre, gracias mi Señor por este gran privilegio Señor, de estar en tu casa, gracias Padre por esta oportunidad tan enorme Señor, que tu nos das mi Señor, que tu nos das mi Señor, de venir ante tu presencia con un corazón agradecido, gracias Padre, en reconocimiento Padre de todo lo bueno que tu eres, gracias mi Señor, porque estamos en el mejor lugar que puede existir en esta tierra Señor, de estar reunidos Padre Santo en armonía, en un solo Espíritu Padre, en un solo cuerpo que es el cuerpo de Cristo Jesús, alabarte, a dorificarte, alabarte, a glorificarte, a honrarte, a alzar nuestras manos Señor, en señal de rendimiento Señor, las rendimos delante de ti Padre, este rendimiento es porque sabemos quien eres tu, y todavía nos falta aún más por conocerte mi Señor pero gracias por lo que nos ha sido dado y gracias Padre Santo por tu presencia el valor de tu presencia Señor, ayúdanos a reconocerlo y a valorarlo y a amarlo y a atesorarlo Señor y que cada día que avance nuestros días Señor aquí en la tierra, nuestra alma se regocije en el tiempo que nos acercamos a ti Padre, bendícenos en esta tarde con tu presencia y bendícenos en esta tarde también con tu consejo que es tu palabra, tu palabra que es vida, vida y alimento para nuestra alma, sana nuestros huesos Señor también, dice tu palabra Señor es alimento para nuestros huesos Señor que traspasa nuestros corazones y aún también disierne nuestros pensamientos límpianos y santificanos aún todavía más con tu palabra Señor porque para eso no la enviaste y gracias te damos Señor por este tiempo y con el poder y la autoridad Señor que tú nos has dado en tu santo y poderoso nombre Señor Jesucristo atamos todo espíritu maligno que quiera atacarnos todo espíritu maligno que quiera adolcer tu palabra sea enjudecido Padre en tu poderoso nombre Señor Jesucristo atado en tu poderoso nombre Señor Jesucristo y echado fuera de nuestras mentes de este lugar Dios Padre Señor Jesucristo y enviados a este lugar oscuro y sea tormentoso para ellos Padre con tu sangre preciosa cubre a cada uno de nosotros cubre este lugar con tus ángeles Padre y que todo lo que respire alabe a Jehová Señor en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias y el pueblo de Dios dice Amén 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 Gloria a Dios por eso Gloria a Dios porque usted está aquí mis hermanos en esta tarde Amén y se está respirando gracias a Dios Amén si usted entra con su fuerza con esa fuerza con esa fuerza pues utilicele para alabar el nombre de Dios Amén Gloria a Dios por eso Dios es poderoso mi hermano lo demuestra en todo tiempo gracias Padre Santo por este tiempo usted siempre sea lo glorificado y exaltado su santo Amén alábele mi hermano que Cristo vive y gozame en tu poder con tu nombre darte gloria, honra y honor por siempre vueltas amadas de Jesús y gozame en tu poder bueno en calabar Señor tu nombre darte gloria, honra y honor por siempre bueno en calabar de Jesús y gozame en tu poder porque grande porque grande eres tú grandes son tus obras porque grande eres tú grande es tu amor grande es tu gloria porque grande eres tú grandes son tus obras porque grande eres tú ¡Gracias! 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 hermanos lo conozcan, pero es un canto hermoso, mi hermano, donde le da usted reconocimiento a Dios, de que Él es poderoso, que nunca se nos olvide esto, pero sobre todo atesoralo en tu corazón, en tu alma, que tu alma se regocije en el poder que tiene nuestro Señor, y que cuando venga la adversidad mi hermano, usted le recuerde, recuerde que poderoso es nuestro Dios, nuestro poderoso es Dios, alabado eres mi Cristo Jesús, amén, alabado eres Padre Santo, al que está sentado en el trono y al cordero sea el honor Señor, sea el amor y usted mi Padre sea la gloria sea la honra sea el dominio poderoso 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 Dios así eres mi Dios poderoso Dios eres tú mi Señor poderoso Dios Dios dígale mi hermano que eres poderoso mi alma clama por ti te alabamos Padre de Nubia poderoso Dios poderoso 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 Dios Dios poderoso te alabamos mi Cristo mi alma clama por ti te alabamos Señor al que está sentado en el trono y al cordero sea el honor sea la gloria sea la honra sea la honra será el dominio de los siglos de los siglos poderoso Dios poderoso Dios aleluya poderoso Dios poderoso Dios Dios mi alma clama por ti poderoso Dios poderoso Dios poderoso poderoso gracias a mi Cristo mi alma clama por ti te alabamos Padre Santo aleluya te alabamos Señor Jesucristo bendito eres Dios Padre gracias mi Señor Jesucristo por este tiempo que tú me das a usted siempre sea Señor todo el honor y toda la gloria Padre tú eres ha sido bueno mi Señor por cada uno de nosotros Padre te has mantenido fiel Señor y te alabamos Padre y esta alabanza Señor es por esa razón porque tú has sido bueno Señor ha sido grande ha sido poderoso ha sido fiel Señor tú eres Señor sobre señores Padre y no hay nadie y no hay nadie como tú Padre no hay nadie como tú Señor tú eres nuestro pastor Señor tú eres nuestro pastor Padre tú eres nuestro pastor mi Cristo el que da la vida por sus ovejas el que le dio la vida Señor por cada uno de nosotros y que sigues dando Señor lo que necesita Padre gracias mi Padre todo el honor y la gloria sea tuya Padre te pido Señor en esta hora que tú bendigas a tu hija que va a traer el estudio que tú la honjas con tu poder que tú la honjas con tu Espíritu Santo que sea tu Espíritu Santo guiando cada palabra Señor que salga de ella cada pensamiento Señor se ha inspirado así como tú inspirabas Señor a tus profetas así como tú inspirabas Señor en aquellos tiempos Padre que tú nos muestras Señor porque todo lo que está escrito en la Biblia es cierta Padre tú eres poderoso tú eres el mismo de ayer de hoy y por los siglos Señor con esa unción Padre con esa libertad que tú les dabas a tus hijos Señor de hablar por medio de tu Espíritu Santo te pido que esa libertad se le des a tu hija por medio de tu Espíritu Santo Señor para que en todo tiempo Padre tu hija te glorifique pero tú glorifique a la Señora ella en el nombre poderoso de Cristo Jesús te doy las gracias dando su oído a nosotros Padre damos la mente también para recibir quita todo pensamiento toda preocupación Señor que quiera nublar Señor tu palabra sea quitada Señor en el nombre de Cristo Jesús trae orden en nuestros pensamientos en nuestros oídos en nuestro corazón Padre para recibir con anhelo Señor con anhelo Padre con esta hambre y sed Padre Santo que nuestra alma necesita de ti para poder recibir y para poderlo compartir gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús bendito sea usted hoy siempre Padre Amén